El escritor español exiliado en México, Max Saúb, es el protagonista de la exposición Retorno a Max Saúb, una muestra exhaustiva de documentos sobre su vida y de su ecléctica obra que expone en Instituto Cervantes de la capital francesa. La muestra es la más importante y la más profunda en cuanto a documentación, dedicada al autor en la ciudad luz, en la que Max Saúb nació en 1903 en un edificio del noveno distrito de la capital francesa en donde hay instalada una placa en su recuerdo. Un total de 125 obras componen la exposición que se define como un paseo cronológico y panorámico de la obra de Saúb, un intelectual del que se dice que todavía no se le ha dado su justo valor, sobre todo en España. La obra de Saúb, que fue novelista, poeta, cuentista, dramaturgo, antólogo, ensayista, crítico e historiador a su modo y hasta falso pintor, está ligada a su azarosa vida y marcada por la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, comentan los organizadores de la muestra. Los materiales proceden de la colección de Teresa Álvarez Saúb, de la Fundación Max Saúb, de la Residencia de Estudiantes de Madrid y de Prestadores Privados. Previamente, la exposición sobre Aúb, quien en París tiene una ruta por la capital francesa dedicada en el portal Ruta Cervantes del Instituto Español, se exhibió en la sede central de la Institución Académica y Cultural de Madrid y en la de Orán, Marruecos. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.